El Acá no grigó la... El Acá no grigó la... El Acá no grigó la... ¡Es la, ¡es mía! ¡Dita! ¡No! ¡Es la. ¡Es! ¡Bá al mal! ¡Bá al mal! ¡De nida! ¡ís la. ¡Vamos. ¡Bá al mal! ¡Gracias! 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 Nosotros hemos hecho el lider de los colegas de Aléxas Peñet, a la compañera de Área Petropolis. ¿Qué haces sobre el partido? Estaba en un partido y las dos colegas no han empezado a la competencia en el partido. En el primer partido, los colegas intentaron en el partido, y nos hicieron más oportunidades. No le pusimos gol, a pesar de esta, en el partido en el 2018. ...y estábamos de acuerdo por lazo del equipo. En el segundo año intentamos hacer la escena. Fue muy mejor. Hemos la casa de la bala. Fue algunas veces. Llego más cerca del búr. En los pasos, no podíamos hacer nada. Gracias a los amigos de Aragiros. ¡Sus bien! Hoy vamos a venir con el Giorgo Cocotí. Por favor, gracias a los compañeros de Aragiros. ¿Y a los deseos nos preguntarles sobre lo que hoy es el jugador? Es un jugador muy duro jugador de los dos grupos. Nosotros tuvimos muchos recursos para ganar, y queríamos mantener el jugador en la edad, y queríamos mantener el jugador más alto en los jugadores. Todos los jugadores los jugadores lo vemos. Y lo hemos logrado. Creo que lo queríamos mucho más.